de las cosas que más le gustan y él quiere mucho a Huancayo porque hay bastantes libros que él ha escrito sobre lo que es Huancayo entonces él ha venido el día de hoy para poder obsequiarnos los libros que él escribe ustedes cuando crezcan también van a poder escribir y vamos a ver los libros que el doctor Dennis Ayla escribe que son muy bonitos, él también es veterano de Vietnam, ha peleado en la segunda guerra mundial